Así como estamos de pie, no perdemos ni un minuto. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 10. Quiero compartir esta palabra con los hermanos en el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 10. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Primera de Corintios, capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguían y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. ¿Podemos decir amén en la palabra del Señor? Estamos en ese asiento, hermanos. Gloria a Dios. Quería compartir con los hermanos la meditación de 1 Corintios 10. Lo más brevemente posible, sin tratar de agregar nada de más, sino lo que el Señor quiere hablar en esta reunión. Amén. También estamos en un tiempo que la libertad que el Señor nos ha dado, de repente se convierte en libertinaje. Estamos en un tiempo peligroso. La Biblia dice que los tiempos del fin serán tiempos peligrosos. Es tiempo que únicamente van a poder soportar aquellos que ponen su mirada en el Señor, que no mira a los costados, sino que lo mira Jesucristo el Señor. Amén. También aquellos que no copian, sino miran cómo es la enseñanza de la palabra y la siguen y la ponen por obra. A estos el Señor, como hemos escuchado anoche, les ha dado y nos ha dado una promesa. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Así que van a poder resistir a aquellos que guardan la palabra del Señor. Usted quiere poder tener fuerza para vencer todos esos ataques del diablo. Guarde la palabra. Dios le va a guardar a usted. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. La Escritura nos dice que podemos ignorar muchas cosas, pero hay cosas que no debemos ignorar. No quiero, hermanos, que ignoreis que lo que sucedió con el pueblo de Israel, que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y dice que en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquellas cosas son dos símbolos Como está escrito en este mismo libro Lo hemos leído recién Que fueron escritas para nuestra enseñanza El mar es símbolo del bautismo en las aguas Por eso dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar El cordero, la sangre del cordero pintada en los dos postes Y en el dintel de las casas Nos habla del sacrificio de Cristo La sangre derramada Donde pasó el destructor y vio la sangre Ahí en ese hogar no lo pudo tocar Y hay mucha destrucción del destructor Que usted ya sabe cómo se llama Que ni lo queremos nombrar, ¿no? Ya sabe quién es Y está destruyendo muchas vidas Está destruyendo muchos hogares Está destruyendo a todos aquellos Que no se quedan en el lugar que deben estar Cobijados bajo la sangre de Jesucristo del Señor A ellos les está alcanzando la destrucción Pero la única forma de escapar Es que la sangre de Cristo esté cubriendo nuestra vida ¿Pueden decir amén? Gloria a Dios Es símbolo de la sangre de Cristo que nos ha limpiado Y al salir de Egipto Símbolo de la esclavitud Que teníamos en el mundo Lejos de Dios Cuando estábamos viviendo Dando las espaldas a Dios Aunque Dios manifestó su misericordia Guardándoles de que no fueran exterminados Y si usted y yo no hemos sido destruidos Cuando andábamos lejos de Dios Es porque Dios tenía un plan con nuestra vida Si no al diablo nos hubiera hecho polvo Pero como la vida y la muerte están en las manos del Señor ¿Pueden decir amén? Lo dice en varios pasajes de la Biblia Yo doy la vida y yo soy el que la quito Por eso tenemos que andar bien con el Señor Amén Gloria a Dios Por eso Aunque Dios los guardó Sin embargo Tenía que la sangre del Cordero estar allí Salieron de Egipto Pero se encontraron con el mar El mar es símbolo del bautismo en las aguas Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús Tiene que dar este segundo paso Tiene que dar el paso de bautizarse en las aguas Que ese paso es el testimonio público también De que por la fe ha muerto su vieja vida Y ha comenzado una vida nueva Y la vieja vida la sepulta en las aguas del bautismo Para que al salir de allí Usted allí es añadido a la comunión de la iglesia local Y usted comienza a caminar en la palabra del Señor Como dije anoche Muchos quieren vivir una vida cómoda Y para no cumplir con la palabra Ni con las obligaciones de la nueva vida Solo quieren las bendiciones Pero no las obligaciones de la nueva vida Entonces yo concurro No me hago miembro No me bautizo Y así nadie me puede reprender Ni disciplinar Y cree que el problema está solucionado Pero no se olvide que venía Faraón Con el ejército Y los que fueron libres Fueron los que pasaron el mar rojo Amén Si alguien quedó atrás Seguramente el enemigo lo alcanzó Que no lo vaya a alcanzar el enemigo Después de haberle librado El Señor de la esclavitud ¿Cuánto lo creen? Dicen amén Y todos fueron bautizados también en la nube Símbolo de la presencia del Espíritu Santo Dice que el Señor les acompañó todo el tiempo Por medio de aquel símbolo De aquella columna de fuego Que iba encima del pueblo Esta columna de fuego que iba encima del pueblo Les abrigaba por las noches Que en el desierto la temperatura bajaba Hasta veces más de 30 grados Y era en la sombra durante el día Donde la temperatura podía pasar los 50 grados Quiere decir que solo se puede sobrevivir En este desierto que es el mundo Donde las almas no hayan agua para saciar la sed espiritual Solamente puede resistir Si está cobijado por el poder del Espíritu Santo de Dios ¿Cuánto lo creen? Dicen amén No solo fueron cobijados Sino fueron bautizados en ese poder Y esto es símbolo para nosotros Que alguien puede decir Bueno, como escucha muchas veces Está el poder de Dios Y echan fuera demonios Y hablan en lengua Y escriben profecías y revelaciones Y dicen, bueno, sí, yo soy bautizado Yo soy miembro Yo recibí también el bautismo del Espíritu Pero no se olvide lo que dice este pasaje Dios no quiere que usted ignore esto Porque muchos por ignorar esta palabra Están confundidos Dice, pastor, como aquellos Parece que también está el poder de Dios Y andan así, asado Se visten mundanamente Hablan como mundanos Se conducen como mundanos Dejan la mujer Se junta con otro Y con otro Y con otro ¿Y cómo puede ser, pastor? Porque yo estoy confundido No, los que miran al Señor Nunca van a estar confundidos Por eso, si tú no ignoras esta palabra No te vas a confundir Por más que haya personas Desordenadas Que no practican la palabra Del Señor Y dice la Biblia Que todos comieron El mismo alimento espiritual Y bebieron La misma bebida Quiere decir que También, aún en esta tarde Dios no hace excepción de persona Dios no habla solamente Para el pastor Dios no habla solamente Para los hermanos Que son fieles Dios habla para todos Todos en esta tarde Hasta el último pecador Que todavía no conoce a Cristo Si hay un desviado Quien sea En esta tarde Usted está recibiendo El maná del cielo El alimento espiritual En esta tarde Usted también está sintiendo El poder de Dios En esta tarde Usted puede beber De este río de agua viva Que es Jesucristo el Señor Cuando la gente dice Gloria a Dios En esta tarde El pan significa La palabra de Dios También el pan Significa también La salud O la sanidad Que viene a través De la palabra Cuando aquella mujer Siro Fenicia Tenía aquella enfermedad Y le rogó al Señor El Señor le dijo No es bueno tomar El pan de los hijos Y darle a los perrillos Sin embargo La sanó Aquella mujer Así que también El pan Es símbolo De la sanidad Quiere decir Que puede haber Una persona Viviendo una vida Desordenada Y dice Pero yo escucho La palabra Y pasé al frente Dios me sanó Así que debo andar bien No es la misericordia De Dios Que no hace acepción De persona Dios te bendice Dios te sana Dios te renueva Dios envía tu palabra Pero cuidado No ignoremos esto Que después de 40 años De recibir bendiciones De repente Había algunos Idólatras Dice la Biblia Que algunos Codiciaban Cosas malas No codiciemos Como algunos De ellos Codiciaron Dice la Escritura Cosas malas Y la palabra Codiciar Ya la hemos explicado En el estudio De los 10 mandamientos Viene de la palabra Hebrea Jamal Que quiere decir La disposición Del corazón Para tratar De lograr O poseer Algo Sin importar Las consecuencias La palabra Codiciar La repito de nuevo Hamat En hebreo No significa Solamente Uy que gana De tomar una Coca-Cola O algo así No, no La palabra Significa Un planteamiento En el corazón Planear algo Para lograr Poseer algo No importa Que no lo llegue Nunca a alcanzar Pero es el decir Deseo firme Del corazón De lograr algo Sea conquistar Una mujer Un hombre casado Sea algún deseo Desordenado Sea algún vicio Sea algún lugar En el ministerio Sea algún lugar Algún puesto Que no le importa Como diríamos En criollo No importa Quien reviente Con tal de lograr eso Que no le importan Las consecuencias Que se le puede destruir El hogar Que Dios lo puede abandonar No le importa Por eso el Señor Dijo No codiciarás No codiciemos Cosas malas Porque las cosas malas Que se codician En el corazón Aunque no las pueda lograr Están allí En la presencia Del Señor Porque Dios no mira Lo que mira al hombre Dios mira el corazón Por eso Jesús dijo El que mira a una mujer Para codiciarla Quiere decir Tratar de lograr Un propósito No importando Las consecuencias No le importa No le importa La salvación No le importa La sangre de Cristo Derramada No le importa Que el poder Del Espíritu Santo Está Dios no lo pasará Por alto Por eso dice La Escritura No codiciemos Cosas malas Como ellos Codiciaron Ni seamos Idólatras Como dice La Biblia Según Está escrito Se levantó El pueblo A comer Y a beber Y se levantó A jugar La versión Antigua Otras versiones Versiones Varias traducciones De la Biblia Algunos dice Se levantaron A regocijarse Como símbolo De dar salto De alegría Y danzar En la carne Dar un desenfreno Producido por Las bebidas Alcohólicas Dando una imagen De un tipo De generación Donde hasta Las ropas Sacaban Para tratar De alegrarse Por eso Cuando dice La Biblia Que no seamos Idólatras No es solamente Tener un ídolo De madera O de yeso O de alguna Otra cosa Cuando dice La Biblia No seamos Idólatras Que no andemos Por la vista Porque algunos Se marean Un poquito Por tener gente O por estar En un cine En un estadio Y no se dan cuenta Que no es la cantidad Sino la calidad La que el Señor Viene a buscar Para llevar Allá arriba Donde no entrará Cosa inmunda O que hace Abominación Y mentira Sino solamente Los que están Escritos En el libro De la vida Del Cordero A la vez De Cristo Maravilloso De la gloria De la aleluya De la alabanza Porque el poder Del Señor Está aquí En este lugar Puede decir Amén Hoy hay como Un juego Con las cosas De Dios Se juega Con la iglesia Se juega Con los hermanos Se juega Con la salvación Se juega Con el Espíritu Santo Hoy no hay temor De Dios Usted escucha Cualquiera El Espíritu Santo Me dijo esto Y el Espíritu Santo Me dijo lo otro Están en reuniones Donde la codicia Del dinero Es grande Y apuntan El Espíritu Santo Me dijo Que de 100 pesos El Espíritu Santo Me dijo Aquello otro Así hablan Aquí tenemos En la ciudad de Merlo Una congregación Casi destruida Porque una mujer Llamada O diciéndose Profetiza También dijo El Espíritu Santo Me dijo Deja la mujer Que tiene Que yo te preparo Otra Y ahí está El resultado La congregación Destruida El hogar Destruido Algunos toman El Espíritu Santo Como si no fuera Nada Yo conté A los hermanos Hace poco Mi esposa Estuvo Con mi hija En una iglesia Allí cerca De kilómetro Treinta Y los hermanos Con mucha humildad Hermanos sencillos Contaban Ah Vino un evangelista Que había ido A España Y bueno Tenía que estar Veinticinco días Pero a los diez días Vino de vuelta Porque dice Que el Espíritu Santo Le habló en el hotel Que venga Y hermanos Dice que mostró El chaleco Dice que la unción Que tenía Todo el chaleco Estaba con mancha Dice que el aceite Del Espíritu Santo Que cayó Sobre él Tantas mentiras Se dicen Pero Dios No deja Nada oculto Yo justo Había ido A España Y escuché Que le cortaron La gira Allá Porque no tenía Gracia Ni siquiera Para hablarle A los creyentes Que se iban A convertir Los pecadores Fue con mensaje De la prosperidad Y allá se reían Cuando él decía Si quiere que Dios Le dé plata Usted dé mil dólares Y Dios le va a dar Cien mil Y ellos se reían Porque en Europa No tienen El problema de dinero Que tenemos nosotros Y le clausuraron La gira Yo vi Con mis ojos En Barcelona En una radio Más de doscientos Cassettes Metidos en una caja Y me diciendo Mi hermano Yo no sé qué hacer Con esto Los tengo de clavo acá Porque nadie le importa Este mensaje Pero cuando estuve hablando De los grandes vacíos Del alma Que no se llenan Con el dinero No se llenan Con la droga No se llenan Con el sexo La gente pasaba Llorando al frente Pude ver multitud De los pies Del Señor Porque no es eso Lo que la gente Necesita Necesita la prosperidad De allá arriba Necesita llenar El vacío De su corazón Y esto Amoroso Solo lo hace La presencia De Jesucristo Es el Señor Por eso En esta noche Procura enriquecer Tu alma De lo que viene De allá arriba Por eso Dice Cosa de Dios Pero es un año De juicio Porque el juicio Comienza Por la casa De Dios Y si primero Comienza Por nosotros ¿Cuál será El fin De aquellos Que no obedecen Al Evangelio De Dios? Hoy se escucha Fornicación Se escucha Comentarios Forman Noviazgo Y nos provocan Y nos provocan En la puerta Del templo Pero no es A nosotros No sigan Esos ejemplos Hermano Es el Señor Que están provocando Y el Señor No lo pasará Por alto Les oyen Los consejos De la madre Les oyen Los consejos De los padres Se ríen De los consejos Del pastor Pero no se olviden Que detrás Nuestro Hay alguien Que está Respaldando La palabra De fe Que predicamos Corrige tus pasos Corrígelos En el nombre Del Señor Por amor Por amor A tu alma Amén Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al nombre De Jesús Gloria a Dios Jóvenes Llénense Del Espíritu Santo Llénense Del Espíritu De Dios Para que Dios Le dé fuerza Para decirle No en la cara Cuando una Escucha Que aconsejan Alguna jovencita Tomará otra Pastilla anticonceptiva Para que Si son solteras Repréndale En el nombre De Jesús De Nazaret Diga al Espíritu De fornicación Vete En el nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria 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 Que Dios Bendiga Nuestros jóvenes Cuando te invitan Los boliches Al baile Y la sangre De Cristo Tiene poder No te avergüenese Porque si ellos No tienen vergüenza De ofrecerte Preservativo Y cosas inmundas Del diablo No te avergüenese De clamar La sangre De Cristo Delante de ellos Yo creo que Dios No va a dar una juventud Preciosa hermano Porque la va a llenar De cosas preciosas De jóvenes Ungidos No fanáticos Pero llenos Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo De Dios Gloria Hermana Esta congregación Tenía problemas Con su hija Y oró El Señor Le mostró En qué lugar En el ropero Tenía guardadas Las cosas Que había Toleradas Si usted ora Y vive En comunión Con el Señor En la iglesia Cuando le está Tentando a beber Cuando le está Tentando A cosas deshonestas Bailes Relaciones Inmorales Cuando le está Tentando No se olvide Que dentro De cada hermano Vive la presencia De Jesucristo El Señor Por eso Cuando tú Le estás tentando A un hermano A hacer cosas malas Cuando le estás Tentando A rebelarse Contra el pastor Contra el ministerio Contra la iglesia No estás tentando A un hermano Estás tentando Al Señor No tiente Dice el Señor No lo tiente Porque Dios Puede airarse Y quién Podrá escapar De la ira Del Señor Deja de hablar Mal contra este hermano Contra el otro Porque le estás Poniendo una barrera Después sube El hermano A predicar Y la obra Del diablo Hace que tú No recibas Nada en el banco Olvídate De quien está Al frente Escucha la palabra De Dios Con libertad Porque Dios Puede usar Lo débil De este mundo Para avergonzar A lo fuerte Puede usar A un joven débil Para que todos Seamos conmovidos Por el poder Del Señor Alaben Alaben Este Cristo De la gloria Alaben Al Señor Que el Espíritu Del Señor Nos está moviendo En esta tarde No tenteemos Al Señor Gloria Gloria A Dios Gloria A Dios Oremos Oremos Gloria 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 En nombre De Jesús Alaben Alaben Al Señor Alaben Al Señor Gloria Dios Gloria A Dios Si alguno Sin saberlo Estuvo tentando Al Señor Al tentar A los hermanos No le hagas caso A tu vieja No le hagas caso A esto Vamos a andar Por allí Por allá Si alguno Anduvo tentando Al Señor No tentemos Porque salieron Serpientes Ardientes Ardientes No será No será No será No será No será No será Que hay Pleito Porque donde Está la sangre De Cristo El ángel Del Señor Al Señor Acampa Al Señor De los que le temen Y lo defiende Gloria A Dios A Dios Dios Te ha llamado Para que veas Demonio Y ruido Por todos lados Que no te dejan dormir Dios Te ha llamado Para que desde el día Que te pones En comunión Con el Señor Puedas ver Una escalera De ángeles Subiendo Y bajando Desde el cielo Y como le dijo A Natanael Desde el día Verás La gloria Del Señor Aleluya Gloria El nombre Bendito De Jesús De Nazaret Gloria A Dios Ni murmuréis Como algunos De ellos Murmuraron La rebelión De Coré Descendieron Vivos A la condenación Eterna Gloria A Dios Que tremendo Hermanos Que tremendo Después de haber Caminado Después de haber Visto tantos Milagros El mar rojo Después de haber Visto tantas Maravillas El maná Caer del cielo El agua A blotar De la roca Después de haber Visto tantos Milagros Que se tenga Que abrir La tierra Para tragar A quienes eran Pueblo de Dios Que tremendo Los juicios De Dios Están viniendo Hermanos Y a mi me da temor Me propongo Mi corazón Tratar de ser Más fiel A Dios Porque dice la Biblia Que el que es santo Santifique más Todavía No se conforme Con lo que logró Hermanos Predicadores No se conforme Hasta donde llegó Su ministerio Pelé En el nombre del Señor Gloria a Dios Hermanos Diáconos No se quede allí Hermano Alguno parece que Lucha, lucha Tiene deseo Saludir Pasa todos los días De frente Y cuando se consagra Diácono Parece que se desinfla Bueno ya ahora Soy diácono No se quede con eso Busque la plenitud Del Espíritu Busque vivir lleno Del Espíritu Santo Hermanos cantores Parece que algunos Hemos orado tanto Dios lo usaba Lo usaba Lo usaba Y de repente Se olvidaron de orar Todos se desinflaron Hoy ya no los tenemos Ni tocando en la iglesia No se descuide Hermano No sea como dijo Anoche el pastor El predicador No sea que nos Delicemos Y usted está perdiendo La gracia de Dios ¿Cómo está hermano? Después que termina De cantar Se siente la gloria A Dios Como recién La hemos sentido O ni vuela Una mosca Un silencio Algo está fallando No es el audio No son los hermanos Es tu comunión Con el Señor Porque cuando usted Bajo la unción Del Espíritu Y toque Gloria a Dios Alguien va a recibir Esa gracia Que viene de lo alto Y a su nombre Y en estos días Hemos visto cosas Tremendas De parte de Dios Y están sucediendo Y van a suceder aún Saben los hermanos Que estuve El día jueves En Berasategui En el aniversario De una iglesia Un evangelista Que estaba Siendo usado Por el Señor Y de repente Parece que cuando Dios usa a alguien Se olvida Que solamente Es la herramienta Pero la mano Que lo maneja Es otra Y la Biblia dice Podrá gloriarse El hacha Contra el que la maneja Imposible No me puedo gloriar Yo Creyendo que Si yo no hago algo No va a suceder nada No No soy yo En la gracia de Dios Obrando en mí En la gracia de Dios Obrando en los hermanos No fueron las guitarras Las guitarras El mismo instrumento Lo podría haber tocado Cualquiera Pero tocado Por los hermanos En comunión Con el Señor Que bendición Ha traído A nuestra alma Y este evangelista Hizo una campaña Y la campaña Habían dicho Diez días Y como había mucha gente Dijo Pastor Podemos quedar Una semana más Bueno Dijo el pastor Pero una semana Pero vuelvan hermanos Hay que Hay que volver al templo Pero ellos estaban En la carpa Ya Y se entusiasmaron Y no faltó Uno que diga El pastor No tiene visión Hermano Que vamos a volver A la iglesia Mirá como está yendo Y siguieron Y siguieron Cuando el pastor Le dijo Bueno hermano Basta ya Hay que volver a la iglesia Pastor disculpe Pero volver al templo Pero ellos estaban En la carpa Ya Y se entusiasmaron Y no faltó Uno que diga El pastor No tiene visión Hermano Que vamos a volver A la iglesia Mirá como está yendo Y siguieron Y siguieron Cuando el pastor Le dijo Bueno hermano Basta ya Hay que volver a la iglesia Pastor disculpe Pero nosotros No vamos a volver Nos quedamos allí Porque Y el Espíritu Santo No habló de esto Y el Espíritu Santo Lo otro Y se quedaron allí Y el pastor le dijo Mire hermano Que eso no funciona así Pero ellos no hicieron caso Como ya tenían Quien toque la guitarra Y tenía Quien tenía El equipo de audio Y creían que La obra de Dios Es un equipo de audio Reflectores No, no se engañe La obra de Dios No es una carpa No es el audio No es el salón Es el poder Del Espíritu Santo El que hace la obra En la vida De la gente Así que Se quedaron El anexo Quedó vacío Quedó cerrado Y ellos estaban allí Parecía que todo andaba bien Que testimonio Que liberación Que los demonios salían Y ya no faltó Quien dijo Hermano Vamos a poner Cambiado el cartel Porque ya no pertenecemos Más a esa iglesia Y ya pusieron Ministerio de Evangelita Y de la esposa Y no se quien más Porque ahora han inventado Los ministerios familiares ¿Y sabe qué pasó hermano? La esposa estaba allí Dirigiendo en liberación Ella se encargaba De dirigir liberación Imponía la mano a uno Imponía la mano a otro Cuando la Biblia Habla bien claro Que la imposición de manos Tiene que ser del prebiterio De los hombres Que están ungidos De parte de Dios Para eso Evangelistas Pastores Ancianos O prebiteros Hoy en día El desconocimiento Ministerial Hace que cualquiera Hombre, mujer Hasta niño Andan imponiendo las manos Después tienen tantos problemas Que muchos de ellos Quedan en el camino Que Dios no guarde Estos desórdenes Y una noche Cuando parecía Que todo andaba mejor Que nunca Un sábado Echando un demonio La mujer De ese evangelista Quedó endemoniada Y la llevaron a la casa Después de varias horas De oración Y no se libertó Y como a la madrugada Del día domingo Dios envió un siervo Y creían que iba a orar Para que se libere Dijo No, vengo de parte de Dios Con un mensaje Anoche el Señor Me habló Que esto es un juicio De Dios Y no se va a liberar Y va a morir Y a las dos horas Partió a la eternidad Se terminó campaña Evangelista Todo Hermano La obra de Dios No es un juego Las cosas de Dios Tenemos que tomarlas En serio En el nombre de Jesús La semana Que estuve En la matanza Los hermanos Saben que fui invitado Por la confraternidad De pastores Y estuve hablando La palabra de Dios Como la hablo siempre Aquí Donde Dios me envía Y estuve hablando Cosas que A lo mejor Para algunos Fueron fuertes Pero Dios tocó Y la mayoría De los siervos de Dios Estaban llorando Alabando al Señor Pero había dos o tres De cogote medio duro Que no le gustó El mensaje Dice que era muy fuerte Que era demasiado Son siervos de Dios ¿Qué se va a asustar Un siervo de Dios De la palabra? Levanta las manos Y dice Gloria a Dios Esto es lo que precisamos Amén hermano Y el día lunes Me llamaron varios hermanos Para contarme Pastor Hay uno que lo está criticando Una hora entera Por radio Diciendo que es un ignorante Gloria a Dios Jesús dijo Bienaventurado Cuando hablen mal De vosotros Mintiendo Amén Gloria a Dios Dice llame Llame la radio Pastor defiéndase No yo estoy acostumbrado Que me defiendes Al Señor Amén Gloria a Dios Nunca se defienda Deje que el Señor Lo defienda Porque nuestras justificaciones Dice la Biblia Son como trapo De inmundicia En la presencia Del Señor Y hermano Parece que no pasó nada Parece que se dieron El gusto De hablar Que eran costumbres De los hombres Que eran una ignorancia Enseñar que la mujer No se corte el cabello Que no ande en pantalones Que los hombres No anden con colita Parece que es una ignorancia De gente atrasada Que hoy hay Hay que estar Ya esas cosas Las hemos superado Dice No sé qué quieren decir Con esa palabra El pecado Nunca va a ser superado Solo la sangre Cristo lo supera Puede decir Amén Gloria a Dios Pero Dios No se tarda El día jueves Sucedió algo tremendo Me enteré ayer Y la semana En la semana Otros llamaron Para decirme Alguien Entró un mal espíritu En el hogar Y se armó Una que La mujer De ese pastor Le dio una palicia Al padre Que casi lo mata Se escuchaban Los gritos De la calle Los vecinos Tuvieron que llamar A la policía El patrullero La policía Todos presos Y la radio clausurada Los juicios de Dios Están a la puerta Cuidado de quien hablamos Cuidado a quien juzgamos Dejemos todo En las manos Bendita de Jesucristo Es el Señor Y en gloria a Dios Alaba al lado del Señor Hermano Alaba al Señor Estamos en un culto pentecostal Estemos en el temor de Dios No estemos mirando Para al lado Estemos mirando al Señor Y para dentro De nuestro corazón Gloria Gloria a Dios Santo el nombre Del Señor Creo que los hermanos Del Chaco Saben que están aquí Presentes Lo que sucedió Con un cantor Cayó en el púlpito Diciendo que ahora Llegamos nosotros Ahora van a saber Lo que es el avivamiento Lo que es el poder de Dios Y que ya somos Casi como artistas Dijeron del púlpito Nos invitan De todos lados No se maree Por lo que lo invitan Viva en humildad Siempre bajito El que vuela muy alto Más fuerte el golpe Mejor por abajo Amén Gloria a Dios Creyeron que eran algo Y ahí en el púlpito Cayó Y estaba desmayado Y lo llevaron Y cuando lo llevaron En el hospital Murió Una hermana se levantó Y dijo que no va a ser El primero Que Dios va a enviar Más de estos juicios Sobre cantores Esta semana salió Otro en la televisión Terminó en la cárcel ¿No? Vendiendo casillas Haciendo comercio Con las cosas de Dios ¿Cuántas cosas Están viniendo hermano? Vivamos en el temor De Dios En un templo Bastante conocido En Flores El copastor Dijo que había recibido Una unción especial Para orar Y traer liberación Y aparentemente Parecía que era así Porque estaba el día jueves Echando fuera de moña Y la gente caía Y caía montones Me contó un hermano pastor Que estaba allí Que caía muchísima gente Pero de repente Cayó él también Diciendo que era una nueva unción Que había recibido de Dios Y que Dios lo iba a usar No sé cuántas cosas iba a hacer Pero cayó 10 minutos Y 20 Y no se levantaba Y como había que continuar Con el culto Lo fueron a levantar Y cuando lo fueron a levantar Estaba muerto hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Yo no creo que Dios Le va a dar unción Para matarlo Yo creo que cuando la unción Viene de Dios Es con un propósito especial Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Vivamos Vivamos en el temor de Dios Humillémonos Bajo la poderosa mano Del Señor Para que nos exalte Cuando sea tiempo Gloria, gloria 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 al nombre bendito De Jesús De Nazaret Santo nombre del Señor Gloria a Dios Está viniendo el tiempo En que Dios va a purificar Su iglesia A ver ese pastor Limpia, limpia No, yo no voy a hacer El que voy a limpiar Pero él está para limpiar Y lo va a afinar con oro Me va a limpiar a mí Lo va a limpiar a usted Lo va a limpiar a todos Los que aman Para que no terminemos Perdidos Sino que terminemos Abrazados A Jesucristo Es el Señor Aleluya Ananía y Zafía Cayeron muertos En la presencia de Dios Porque trataron de mentir Al Espíritu Santo Yo no quiero que en esta noche Terminemos este culto En un velorio Aunque no puedo manejar Esas cosas Están en las manos de Dios Pero yo quisiera Que hoy caiga muerta La mentira Que hoy carga muerto El engaño Que vivamos como creyentes Sencillos Hijo de Dios Tan lleno de malos ejemplos Pastores borrachos Adulteros Que andan coliseando El dinero Y comerciando Con la salma Hay miles de personas Escandalizadas En sus hogares Que no quieren Venir a los cultos No se aflija Déjalo en las manos De Jesús De Nazaret Usted es el ejemplo Y yo también Y el ejemplo Como cierre de Dios Viviendo en el temor De Dios Y el Señor Se va a encargar De todas las cosas Inclamos nuestras cabezas Para orar a Dios Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús No hagas votos A la ligera Porque con la vara Que medís Os volverán A medir Dice en el libro Dice en el libro De jueces Que Jepte se apuró Hizo un voto A la ligera Pero Dios No te va a pasar Por alto Por más que te use Y por más que me use Dios no me va a pasar Por alto A Jepte lo usó Dio una victoria tremenda Pero él se apuró Y dijo El primero que me salga A recibir Lo sacrifico Para Dios Y Dios le hizo Probar el remedio De lo que él había pensado Salió su hija Doncella A recibir Le dijo Ay hija mía De mi alma No se puede jugar Con las cosas de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ay hija mía De mi alma Dijo Gloria a Dios Gloria a Dios Que maravilloso Sentir la presencia Del Señor Dios no precisa Mentiras Para glorificar Su nombre Dios no precisa Nuestras mentiras Que las paredes Chorrean aceite Ni los chalecos Ni tanto juego Golpear con la corbata Golpear con el saco Hay muchos Que están jugando Con los dones Del espíritu No, no Dios no respalda Los juegos Dios no respalda La mentira Pero si en esta noche Usted ha arrepentido Viene a los pies Del Señor La sangre de Cristo Va a limpiar tu corazón Y tendrá la experiencia Más maravillosa De tu alma Aquí no estamos Frente a imágenes No estamos Frente a un hombre Estamos reunidos En el nombre de Jesús Y el Señor Y el Señor dijo Donde hay dos o tres Remidos en mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Gloria a Dios ¿Cuántos hermanos En esta tarde Mientras están Con su cabeza inclinada En oración El Señor le ha hablado Y quizás Usted es uno De esos miles Que está herido Que está golpeado Que el diablo Le ha creado Como un trauma Espiritual Para que usted No crea Ni en pastor Ni en iglesia Ni en el Señor Ni nada Y el Señor Le ha traído Este culto Para revelarle La verdad de Dios ¿Cuál es la verdad? Está escrita En este sagrado libro Recién la escuchó No importa Que lean la Biblia No importa Que se alimente No importa Que estén participando De las bendiciones No entrarán En la tierra prometida Déjalo en las manos Del Señor Si hay esas personas Heridas Golpeadas Que dice pastor ¿Cómo necesitaba Esta palabra? Yo quiero tener Un encuentro verdadero Con el Señor Yo no quiero jugar No quiero decir Dijo el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo No dijo nada Yo en esta noche Quiero dejar Que realmente El Espíritu de Dios Te esté convenciendo Allí en el banco Que necesitas Un encuentro con el Señor Si hay jóvenes Que andan fornicación Ya escuchó la palabra No forniquemos No juegue con el Señor No sea infiel a Dios Si el Señor Le está llamando La puerta está abierta Y es el Señor En que invita Estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo ¿Cuántos en esta tarde Van a levantarse Bueno pastor Yo necesito esa oración Yo quiero salir De este lugar Lleno del Espíritu de Dios Quiero sentir La unción verdadera Del Señor Sobre mi vida No quiero más juegos Quiero la verdad Quiero seriedad Quiero ese encuentro Con el Señor Yo estoy llevando Una vida doble No la quiero llevar más Pastor Quiero ser un creyente Verdadero Que no me avergüence El Señor Ni aquí Ni en la calle Ni en el trabajo ¿Cuántos en el Señor Está invitando? Ya los ciegos de Dios Se están ubicando Aquí en el frente Y vamos a orar Por todas estas almas Amigos que ha venido Por primera vez Acérquense Vamos a orar por usted No tenga temor No estamos codiciando Su dinero No le vamos a pedir Que pague la oración No cobramos por oraciones Ni casamiento Ni bautismo Ninguna bendición Cristo pagó en la cruz Para que tú recibas En esta tarde Gratuitamente Hermanos Que ha sido tocado Por la palabra No se avergüence No esté avergonzado Ni entristecido Acérquese al Señor Como dijo Neemías Que el pueblo Estaba Dice en el libro De Esbra Que al oír la palabra Muchos se entristecieron No te entristezca Si tocó tu hija Tocó tu hijo Tocó tu marido Tocó algo en tu familia No te entristezca hermano Porque no hay día De entristecerse Si Dios te ha hablado Porque hay esperanza Si Dios te ha hablado Porque tiene un propósito Con tu vida Gloria 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 Toda la iglesia Orando Espíritu inmundo En el nombre De Jesús De Nazaret Te ordeno Ahora en el nombre De Jesucristo De Nazaret Salga Todo el espíritu De turbación De esta vida Para que reciba Para que reciba Reciba En el nombre De Jesús Gloria Gloria a Dios Toda la iglesia Orando Hermanos del Coro Orando Toda la iglesia Clamando Todos los jóvenes Clamando Es hora de clamar Clama Clama misericordia Clama presencia De Dios Clama Que el Señor Te renueve Toda la iglesia Clamando Mire que esta noche Hay muchos espíritus Inmundo Que están saliendo Ahora La palabra Ha cortado Las ataluras Gloria a Dios El poder De la palabra Del Señor La está cortando En esta hora Crea 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 No es casualidad Que ha venido Esta tarde El Espíritu del Señor Te ha traído Porque tú eres Llamado A ser un siervo Una sierva Del Señor Y solamente Con excusas No le está sirviendo Y el Señor Te ama Y el Señor Te ama Gloria Gloria a Dios Gloria En nombre De Jesús Gloria a Dios Entrégale Entrégale Toda tu vida Jesús Pide Pide que la sangre De Jesucristo Te limpie Pide que la sangre De Jesucristo Haga esa obra Maravillosa Créelo Créelo En el nombre Del Señor Ese poder Está aquí Para bendecir Tu vida Gloria a Dios Aleluya Está clamando Al Señor Crea Crea En tarde de victoria Tarde de bendición Los siervos de Dios Están imponiendo Sus manos Usted crea Cuando los siervos de Dios Están orando Crea 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 Que la mano del Señor Por la fe Se está posando Sobre tu vida Dios no te ha llamado Para que caigan Los juicios Sobre tu vida Te ha llamado Para bendecirte Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria al nombre De Jesús Gloria al nombre Del Señor Gloria a Dios Gloria al nombre Del Señor Hay una obra Maravillosa Que el Señor Está haciendo En esta tarde Gloria a Dios Los hermanos Atiendan Todavía hay almas Que están esperando Atiendan El nombre del Señor Gloria a Dios Santo El nombre de Jesús Que bendición Están en la presencia De Dios Amén Gloria a Dios En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Sonríe que Jesús Te ama Sonríe que Jesús Te quiere Sonríe que Jesús Te da la vida Sonríe que Jesús Sonríe que Jesús Te ama Sonríe que Jesús Te quiere Sonríe que Jesús Te da la vida Sonríe que Jesús Te ama Sonríe que Jesús Y ahora Canta 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 Para Dios Porque Jesús Te libertó Canta 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 Para Dios Porque Jesús Te libertó Y a su nombre Y a su nombre Gloria a Dios Quedó con ganas El cantar Quedó con ganas De la verdad Señor Y ahora